Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último con respecto al rebaño sagrado. Quiero preguntarles a todos ustedes, ¿Chivas está para ser candidato al título? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Y es que vamos a escuchar a Roberto El Piojo Alvarado, quien justo tocó este tema y para él el equipo es candidato. Ya estaremos hablando de esta situación. Platicaremos del Piojo que anda pensando que Chivas podría ser un trampolín para Europa. Vamos a escuchar su declaración, su análisis que hace del equipo de Pumas, lo que viene para el partido, en fin, muchos temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito a que vayan a mis redes sociales en Instagram como jesús-bernal88, de igual forma en el TikTok. Y a través del Facebook me encuentran como jesús-bernal. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Para el jugador de Chivas, Roberto el Piojo Alvarado, el equipo no tiene problema en contender por el título. Es más, él considera que es uno de los que está llamados a ser campeón en este torneo. Y luego parecería de repente, como una de estas frases trilladas que se usan en Chivas. No es que Chivas es un grande y como es grande siempre. Pero bueno, es la perspectiva de este futbolista. De igual forma, reconoce y considera que evidentemente Pumas es un equipo difícil y que será un escalón complicado de superar. Sin embargo, pues no descarta este tema y esta posibilidad de que Chivas contienda. Y es que el fútbol mexicano en muchas ocasiones nos lo ha mostrado, ¿no? Si tú cierras de buena forma, tus aspiraciones de campeonar son más. Ahora, Chivas no es el único que cerró bien. Por ahí está el América. Mazatlán que también tuvo un buen cierre. Pachuca no se diga. Hay que ganar el primero para luego pensar en el 2. Escuchemos lo que dijo Roberto el Piojo Alvarado. Yo desde un principio veo a Chivas como un fuerte candidato al título. Si bien no nos salían las cosas, no nos había ido muy bien. Pero ahora que estamos cerrando de la mejor manera, para mí Chivas es un gran equipo con mucha calidad. Que ha venido obviamente de menos a más también. Y ahora creo que lo más importante es este partido que viene de repechaje. Ahora sí que no podemos estar pensando en los cuatro partidos o lo que ya hicimos. Ni estar pensando tampoco en la liguilla. Este partido del domingo es lo más importante en ese momento. Y solo tenemos que pensar en eso. Porque bueno, si no ganamos, pues hasta aquí se acaba para nosotros el torneo. Pero creo que Chivas sí es un serio y un fuerte candidato a pelear por el título. Y como dije, vamos a insistir, vamos a sacrificarnos lo más que podamos para poder dar ese salto a la liguilla y poder pelear para ganar el campeonato. Además, le preguntaban al Piojo sobre sus ganas de permanecer en Chivas. Es alguien que me parece cayó con el pie derecho, que lo hizo muy bien. Que no sé qué piensen ustedes, pero desde mi perspectiva es el mejor refuerzo que ha traído Chivas en la era Ricardo Peláez. Es el que más ha rendido y poco a poco comienza a ganarse ese cariño por parte de los aficionados. Pero el Piojo se puso... reconoció. Que a él le gustaría hacer huesos viejos en Chivas y quedarse mucho tiempo. Que le ha gustado mucho el equipo, la ciudad, toda esta parte. Y da a entender que pensaría en Europa si Chivas pudiera hacer un trampolín para eso. Yo lo interpreto más, no es tanto que quiere Europa, sino que más bien de entender que en México no le interesaría jugar en ninguna otra institución. Vamos a ver. Desde que venía para acá, venía o vengo con la ilusión de primero hacer las cosas bien, de meter goles, de poder hacer asistencias. Y después pensando siempre en salir campeón. Que digo, eso es lo que al final te hace que te quiera la gente o que puedas tener un buen funcionamiento, un buen rendimiento para que el club también diga que estás haciendo las cosas bien y puedas seguir acá. Entonces, yo creo que fue lo que me propuse, poder salir campeón. Lo voy a tratar de siempre dar mi mejor versión y poner mi granito de arena para poder lograr lo que nos propongamos como equipo. Y pues como te digo, espero quedarme mucho tiempo acá o que aquí sea mi salto para ir a Europa. Y digo, voy a tratar siempre de hacer las cosas bien y pues quiero hacer muchos goles, ¿no? Y que la gente se quede, o el día que me vaya, que se quede con eso, que siempre di lo mejor y que se queden satisfechos de que hice cosas importantes acá. Además, el propio Piojo Alvarado pues da su explicación, su análisis de lo que considera el equipo del Guadalajara pudiera toparse contra los Pumas el próximo domingo. Evidentemente es un partido complejo, un duelo difícil, pero el Piojo siente que Chivas lo puede sortear sin problema. Veamos. Pero un Pumas bastante complicado, como dices, Pumas es un equipo que no deja de pelear los 90 minutos, que siempre, si van perdiendo, siempre sacan, obviamente, esa garra como que los caracteriza a su equipo. Y va a ser un partido bastante complicado, si bien ellos tienen la final ahora de Conca Champions, pero creo que seguramente tienen esa espinita de que les ganamos acá en casa y va a ser un partido complicado. Nosotros tenemos que estar bien concentrados y desde el minuto uno salir a dejar todo en la cancha porque tiene que ser así. Y no debemos dejar todo en la cancha porque no hay, es un partido nada más y seguramente Pumas como nosotros pues también quieren estar en la liguilla. Entonces esperamos el Pumas más complicado de lo que viene siendo el torneo. Platicarles que el equipo del Guadalajara hoy trabajó en las instalaciones de Verde Valle y mañana jueves se van a la cancha del Estadio A. Como quieren, digo, de entrada la cancha ya debe de estar en mejor estado para que les permitan trabajar allá. Y después buscan esta cohesión con el terreno de juego, el poder o el saber cómo aprovecharlo de la mejor manera, el empaparse de lo que es esta cancha para aprovechar cada resquicio que les pueda otorgar. Ahí será la práctica de mañana, después irán a trabajar a Verde Valle, concentrarán el sábado, en fin, ya está armado, digamos, todo el esqueleto de la semana para que el equipo Tapatío llegue a full, llegue al 100 al compromiso del domingo contra la escuadra de los Pumas. Bien, recordarles antes de despedirme que el partido Chivas contra Pumas se estará celebrando en la cancha del Estadio Acro en el próximo día domingo, 7.15 de la noche, tiempo del centro de México. Ahí lo podrán ustedes ver y presenciar el partido en México a través de la señal de Televisa y de TV Azteca para los Estados Unidos, 8.15 de la noche del este, 5.15 de la tarde, tiempo del Pacífico, a través de la señal de Telemundo para que estén al pendiente de lo que puedan ofrecer tanto las Chivas como los Pumas. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.